Era de esa clase de pintores que hacen mejor las hojas que los árboles. Solía pasarse infinidades de tiempo con una sola hoja, intentando captar su forma, su brillo y los reflejos del rocío en sus bordes. Pero su afán era pintar un árbol completo con todas las hojas de un mismo estilo y todas distintas. Había un cuadro en especial que le preocupaba. Había comenzado como una hoja arrastrada por el viento y se había convertido en un árbol. Y el árbol creció dando numerosas ramas y echando las más fantásticas raíces. Llegaron extraños pájaros que se posaron en las ramitas y hubo que atenderlos. Después, todo alrededor del árbol y detrás de él, en los espacios que dejaban las hojas y las ramas, comenzó a crecer un paisaje y aparecieron atisbos de un bosque y montañas y nieve. El cuadro tenía que dejar de crecer y había que terminarlo. Un día, Anígle se plantó delante de su obra, un poco alejado, y la contempló con especial atención y desapasionamiento. No le satisfacía para nada la pintura. Sin embargo, la encontraba muy hermosa. Para los demás no era muy buena, aunque tenía algunas partes logradas. El árbol, sobre todo, era curioso, original. Igual que Anígle, aunque él era también un hombrecillo de lo más común y bastante simple, ¿no? Como su cuadro, como la vida, que encantadoramente gira a nuestro alrededor. Como la vida, que no pierde su color. De tolkien, de hoja, de niegle.